¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro canal de MT Detailing. En esta ocasión les tengo esta Porsche Macan GTS en color blanco brillante y la vamos a transformar. Le vamos a cambiar el look, claro que sí. Le vamos a poner un vinil que se llama Satin Dark Grey de la marca Tech Wrap y se va a ver muy bonito porque va a ser completo. Entonces les enseño ciertos detalles. Ahorita la camioneta se ve muy bien en color blanco, pero la verdad el color gris que le vamos a instalar se va a ver mucho mejor y lo mejor es que el cliente decidió finalmente hacerlo por completo entonces ya no se va a ver esto blanco sino se va a ver de un solo color, o sea el color gris y además va a resaltar muy bien con los interiores en color rojo. Eso está súper bien. Además de eso le vamos a instalar el polarizado de Expel que la verdad se va a ver bastante bien porque los vidrios se van a ver completamente negros. 70% en el parabrisas y 20% en los demás vidrios junto con el sunroof. Entonces mis queridos amigos, ya se la saben, quédense para que vean el video. Es un video informativo del antes y después, o sea como llegó y como se va. Y pues no me queda más que decirles like si les gusta el video, suscríbanse en nuestro canal para que no se pierdan ninguna de estas epicidades y que comience el show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!